Hola mi gente, soy Guillermo Martínez, hoy quiero mostrarles esta belleza de Tom House, lo que es vivir en un club. Definitivamente todo lo que uno quiere para empezar con la familia, seguridad, cerca a todo, buenas escuelas, cerca al mall y a las avenidas principales, venga no se pierdan esta oportunidad.